Esto comenzó el viernes con una promoción previa para los compradores frecuentes, los clientes y tarjeta vientes del Banco Comercial y de Banco Itabú, quienes otorgaron, además del descuento del IVA, que vale un 18,03, un descuento adicional del 10%. En un fin de semana como hoy, como el descuento del IVA se vende dos o tres veces más mínimo que un fin de semana común. Para algunos comercios esto representa un mes más de venta. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad, históricamente el descuento del IVA se hace en los meses de junio, en el mes de noviembre y la última oportunidad en el mes de diciembre. Esos cinco días, en algunos casos, para algunos comercios, significa prácticamente un mes más de venta. Nosotros recibimos en el entorno de un 100% más de público. Entendemos que un fin de semana como este, entre los tres días, pasan más de 250.000 personas por el shopping. Y el crecimiento de la venta es en el entorno de un 100% superior a un fin de semana convencional.